Hola a todos, buenas noches. Vamos a ver si se escucha. Ok. ¿Se escucha bien? Vale, ok. Ok. Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más a Te Cuidamos 2.0. En primer lugar, dar las gracias a todos los que estáis por aquí esta noche, a pesar del fútbol, que me consta que esta noche hay un partido. No me preguntéis cuál porque no tengo ni idea. Ahí estamos. Y sí, hay fútbol. Y por otra parte, bueno, gracias a estar aquí, a pesar de estar de puente, festivos, etc. Y bueno, vamos a hablar esta noche de hospitales líquidos. Nos lo va a contar todo Jorge, Jorge Juan, que lo tenemos creo que ya por aquí preparado. Él nos contará un poco más de qué va todo esto. Para los que no conozcáis a Jorge, deciros que, bueno, es, ante todo, vamos a decir, bloguero y escritor. Luego, si él quiere, nos hablará, como decimos siempre, de su libro. También es, por supuesto, director de e-health del Hospital San Juan de Déu. Hospital, vamos a decir, 2.0 por excelencia. Luego nos hablará un poquito más de qué va todo esto. Y bueno, si queréis, os explico un poco la dinámica que vamos a seguir. Si alguno de vosotros es la primera vez que viene y está un poco perdido, nos lo puede decir en el chat. Los demás le echaremos una mano. Os cuento un poco cómo funciona el tema. Lo que hacemos es hablar con Jorge, que nos va a contar todo esto de los hospitales líquidos durante un ratito. Y a continuación tendremos un turno de preguntas en el que, bueno, podremos acribillar, entre comillas, a Jorge con todas las preguntas que queráis. ¿De acuerdo? Os recuerdo que si hacéis las preguntas al final, pues será más fácil, porque es bastante difícil para el ponente ir leyendo las preguntas mientras está hablando. Pero bueno, si hay algo que surja durante el momento, intentaremos hacerlo sobre la marcha. ¿De acuerdo? Bueno, pues si estáis todos preparados, voy a buscar a Jorge. Vamos a ver dónde lo tengo. Voy a darle voz, a ver si lo encuentro. Debe estar por aquí ya preparado. ¿Vale? ¿Sabéis que puede tardar un poquito en conectar? Hola, Jorge. Hola. ¿Se me oye? Oímos un poquito de ruido. Un poquito de zumbido extraño. No sé si vosotros también lo escucháis. Bueno, el eco es normal de momento, ¿vale? Porque tenemos los dos micros abiertos y ahora ya cuando Jorge empiece a hablar, cerraré mi micro para que se lo oiga mejor. ¿De acuerdo? ¿Se oye? Sí, yo te oigo perfectamente, Jorge. Lo único que hay es un poquito de zumbido. Vale, perfecto. A ver, ¿sigo hablando, Olga, o qué hago? Pues cuando quieras, cuando tú estés listo, si quieres empezamos. Vale, perfecto. Yo te pongo aquí ya la presentación. Cierro mi micro para que no haya eco. ¿Vale? Vale, muy bien. Perfecto. Y si necesitas cualquier cosa, yo estoy aquí. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Veo que hay bastante gente conectada, a pesar de que sea puente y de que está el fútbol en la tele. Pero bueno, la historia que os quiero contar un poco, lo que me ha pedido algo que os explique, es la experiencia que estamos llevando en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que llevamos casi un año y medio, intentando incorporar tecnología y sobre todo herramientas de redes sociales 2.0 en el trabajo en el hospital. Vale, entonces, bueno, ¿cómo pasó la diapositiva? Ah, ok. Vale, quiero empezar contando algunos datos. Lo importante es empezar desde la realidad, ¿no? No empezar con teorías, sino con cosas que son reales y que ya existen actualmente, ¿no? La primera cosa es el número de usuarios que hay en Internet en España. Es un número que está en crecimiento. Actualmente ahí, los últimos datos que tengo, son 27 millones de personas ya conectadas, que sobre todo eran de 47 o 46, dependiendo de los números, pues estamos hablando de casi un 60% del total de la población española que ya está conectada. Y es un número que está creciendo y que seguramente no irá hacia atrás. Segundo dato importante es que esta gente conectada, normalmente los estudios indican que una de las tres primeras cosas que hace cuando se conecta es buscar información de salud, ¿no? Y este es un número que ha venido creciendo muchísimo en los últimos años. En el año 2003, solo el 19% de las personas conectadas confirmaban que buscaban información de salud en la red. En el año 2009, es el último dato para el que tengo datos, ya estamos hablando del 54%. Tercer dato importante es que cuanta más información, esto ya no sería un dato, no sería español, sino sería de Estados Unidos, estamos hablando de que cuanta más información es mejor. Es decir, uno de los estudios lo que nos indica es que el 74%, más del 75% de los médicos entrevistados en un estudio en Estados Unidos afirmaban que la consulta era de mejor calidad cuando el paciente venía informado previamente. Es decir, cuando había hecho un trabajo previo interesante, pues la consulta era de mejor calidad. Y el tercer dato que nos aplica mucho a nosotros como hospital infantil es que el acceso de los jóvenes a las redes sociales crece. Es un dato que crece exponencialmente, ¿no? Yo siempre explico que yo soy de la generación de los que cuando me acuesto y me levanto lo primero que miro es el correo electrónico, lo primero y lo último, los adolescentes venían, lo primero y lo último que miran cuando se acuestan y se levantan es Facebook, ¿no? Actualmente en España el 78% de los adolescentes utilizan las redes sociales. Entonces, un número también similar utiliza más de tres y al menos el 66% se conecta una vez al día. Con lo cual tenemos un uso intensivo de las redes sociales en este grupo de la población. Lo cual quiere decir que la clásica y conocida ley de los cuidados inversos, que viene a decir que la gente que tiene más necesidades, es quien menos acceso, tiene estas herramientas, en el caso de la población del hospital, pues no se cumple, ¿no? Y esto lo que viene a ser es una gran disrupción. Es un cambio, ¿no? Y en las disrupciones, la disrupción siempre es distinta del progreso. En el progreso siempre se produce que escalonadamente cada uno va mejorando un poquito, por decirlo de alguna manera. En las disrupciones lo que pasa es que se producen cambios en los liderazgos, se producen cambios muy importantes que dejan fuera de juego a gente que antes, pues, estaban haciendo las cosas de una forma y de repente, pues, no se saben cómo manejar bien, ¿no? Y esta disrupción ha impactado, digamos, al mundo médico, ha impactado a muchos sectores de la economía, pero sobre todo al mundo médico lo ha impactado doblemente. Por un lado, la primera parte es que en el año, digamos, 94, 95, con la aparición de Internet, se produce lo que es una explosión de información, ¿no? En el, si os acordáis normalmente, pues, yo soy Oviedo y normalmente, pues, antes teníamos acceso, pues, al periódico local, al periódico nacional, etcétera, ¿no? Hoy por la mañana ya nos podemos levantar, leer el Financial Times, el Wall Street Journal, el Lancet, lo que queramos, ¿no? Se produjo una explosión de información que ha ido creciendo de una manera vertiginosa. Esta explosión de información lo que hace es que todos tengamos una gran, una gran, o sea, infinitas fuentes de información, es lo que yo llamo la sopa de letras, ¿no? Ahora ya pasa que es muy curioso que ya no sabemos si seguimos a unas personas en unos sitios o en otros, o sea, no tenemos control sobre todas las fuentes de información que consumimos, ¿no? Cada vez hay más y cada vez hay más temas que nos interesan. Y esto es, esto es, como yo, muy complicado de comerse, ¿no? Toda esta información es muy complicado de digerirla. Es lo que se conoce en el entorno como infoxicación o intoxicación de información, ¿no? Es complicado estar al día de todas las cosas. Y esto tiene una, tiene una segunda vertiente interesante, que es lo que, lo que hace toda esta, toda esta explosión de información, es que hace que lo que se llama el momento de la verdad se adelante, ¿no? El momento de la verdad es un término acuñado por un ejecutivo de las aerolíneas nórdicas, que se llamaba Jan Carston, que es ese momento en el que se produce la conexión entre el prestador del servicio y el receptor del servicio, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Capravo, esto se realiza cuando, pues uno va a pasar por la cola, ¿no? En el caso de los hospitales o de los centros de salud, esto ocurre cuando el paciente entra a la consulta, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que ese momento de la verdad se adelanta, ¿no? Antes uno, para tener la información de salud, esto no ocurría hasta que no entraba en la consulta el médico o quizás porque hablaba con otras personas, ¿no? Pero ahora cada vez más ocurre fuera, ¿no? Nosotros, de hecho, en el hospital hacemos broma y decimos que vamos a poner una política que si un paciente no nos entra con un taco de cien hojas impresas, no lo llamamos paciente y le decimos que vaya la fotocopiadora de fuera y que se impriman las hojas pertinentes, ¿no? Es una situación en los que sois médicos muy común, ¿vale? Como pone aquí un poco el chiste, ¿no? Lo que dice aquí es, ¿no? La paciente le dice al doctor, ¿no? Dice, usted tiene que aprender de cientos de miles de enfermedades, pero, fíjese usted en mí, yo solo tengo que concentrarme en lo que está equivocado conmigo, en lo que está malo conmigo, ¿no? ¿Quién de los dos es el experto, no? Cuando se produce ese adelanto del momento de la verdad, los pacientes pueden ser, pueden pasar a ser expertos en su enfermedad, ¿no? Y esto es una cosa que he encontrado información por ahí y es una cosa que llevo explicando bastante tiempo. Resulta que hay una persona en Google que ha escrito un libro que se llama Winning the Seed of Moment of Truth, este concepto nuevo que creo que se va a poner bastante de moda, el SMOT, Seed of Moment of Truth, ¿no? Y principalmente lo que dice es que hemos pasado de un modelo tradicional donde primero había un estímulo, ¿no? Lo típico estímulo del marketing, a partir de ahí uno compraba el servicio o entraba, digamos a decir, en la consulta del médico y a partir de ahí, pues, bueno, pues tenía una experiencia, ¿no? Esto cada vez más hay un nuevo modelo en el cual las cosas pasan antes de la consulta del médico, ¿vale? Según el impacto de la disolución de la que comentábamos alante, aparecen en el año 2003, 2004, las primeras herramientas de social media o herramientas 2.0, ¿no? Y esto lo que hace es, por un lado, es que aparezca nueva información, mucha más información, esto sí que es una eclusión de información exponencial porque esto ocurre con el... Lo que ocurre principalmente es que antes, en el bloque A, vamos a decir, en Internet, lo que sucedía es que solo los que tenían dinero, las grandes empresas, los grandes estados creaban contenidos, con las redes sociales este momento se transforma y lo que sucede es que mucha gente empieza a crear contenidos, ¿no? Se diluye la separación entre creadores o productores y consumidores de contenido y ahora la gente es... Mucha gente es consumidora y creadora de contenidos a la vez, ¿no? Y no solo esto, sino que además la gente empieza a compartir esos contenidos, ¿no? Casi todas las acciones que tienen que diluar en las redes sociales dejan una traza que se ideal haga a los demás cosas que está anunciando. Cuando decimos, me gusta esto, esto se señala para los demás, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Esta disrupción, ¿no? Ha pasado una cosa muy extraña con todo lo que tiene que ver con las redes sociales que es la primera vez en una disrupción tecnológica que son las personas las que se han adaptado primero y mejor a estas cosas. Tradicionalmente, siempre eran primero los gobiernos y después las empresas los que se adaptaban primero a estas tecnologías. Lo que ha sucedido es una cosa muy extraña, ¿no? O sea, no es fácil que haya instituciones que estén, digamos, puestas en estos temas, ¿no? Y esto lo que ha hecho es que todas estas dos cosas lo que han hecho es que ha incrementado mucho lo que se llama la tasa de señal ruido, ¿no? O sea, ahora todo el mundo, hay mucha gente que crea contenidos y lo que produce es que esto se produce cierta, vamos a decir, desinformación o, como señalan los periódicos, una pérdida de los referentes, ¿no? Y esto, yo siempre explico que no, que en una biblioteca pública uno no encontrará nunca que el... que el SIDA, el HIV, es una enfermedad divina, es un castigo divino mientras que en Internet esto se puede encontrar, ¿no? Con lo cual es importante las referencias, ¿no? La adopción de nuevas referencias. Esto es cierto, que hay mucho ruido, pero la realidad es que hay mucha más información de calidad ha crecido en números absolutos, ¿no? La información de calidad, lo que produce muchísimo más ruido en proporción, ¿no? Y lo importante aquí es hacer esto. Entonces, el trabajo que nosotros queremos hacer desde el hospital es generar, digamos, limpiar este ruido y convertirnos en los referentes en cuanto a todo lo que tiene que ver con la enfermedad de pediátrica infantil. Vale. Y por último, una cosa que ha pasado muchísimo, que es el último cambio que ha ocurrido, ¿no? Que es que donde los dos grandes actores en todo este tema, que son los ordenadores y los móviles, ¿no? Ninguno de los dos cumple las funciones tradicionales que para antes servían. Principalmente hablamos de que los ordenadores antes eran elementos que servían para computar, para hacer cálculos, y ahora ya no son temas, ya no son instrumentos para computar y los móviles antes eran instrumentos para hablar y ahora ya no son instrumentos para hablar, sino son instrumentos para navegar, ¿no? Con lo cual, ambos dos se han convertido en herramientas de acceso a información, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Con lo cual, pues con estas dos cosas, lo que nosotros, la hipótesis de trabajo que manejamos en el hospital es que todo esto lo que va a tener es un impacto positivo en los resultados de salud, ¿no? O sea, lo importante no es cómo usar redes sociales o cómo usar herramientas 2.0, sino cómo usarlas para que tengan un impacto positivo en las redes sociales, perdón, en la salud de nuestros pacientes. Se explicó en cinco minutitos qué es el hospital, para que lo tengáis un poco situado. El hospital es un hospital materno-infantil, es el hospital materno-infantil más grande de toda España, que no quiere decir el mejor, que también nos gustaría, pero principalmente es el hospital más grande, se dedica solo a niños y a embarazadas. Es un centro universitario, está adscrito en la Universidad de Barcelona, y se trata de un grupo sanitario privado, que pertenece a la orden religiosa de los hermanos de San Juan de Dios. Es un centro concertado con el sistema público de salud catalán, con el CATSALUTO. Entonces, dentro de nuestro plan estratégico, teníamos dos claves estratégicas importantes, que son las que veis aquí arriba, convertiéndonos en un hospital de referencia y de proximidad, por un lado, y convertiéndonos en un hospital transparente en la comunicación, y esto... Ups... Creo que ha habido algún problema. Y esto... Estas dos claves estratégicas, ¿no?, pues son muy complicadas de hacer con los instrumentos tradicionales, ¿no? Los instrumentos digitales y sociales ayudan mucho. Y, por otro lado, el hospital se decidió incorporar a este tema. ¿Cómo, digamos, nace esta idea del hospital líquido? Bueno, pues nace la idea de hospital, de H, ¿no?, H de hospital y 2.0 de todas las herramientas 2.0. Pues haciendo un poco un juego con estas letras y estos números, ¿no?, pues lo que hicimos fue bajar la idea, bajar el 2, ¿no?, con la idea de, pues esto, de la liquidez, ¿no?, de ser un hospital líquido en el sentido de que rompe las fronteras y que va más allá de lo que hace dentro de las predes del hospital. Hay mucha gente que hace broma con la idea del hospital líquido, pero me gustaría que os quedárais con el trabajo que hay detrás. Este concepto abstracto, que es el hospital líquido, ¿no?, la idea de ir más allá de las paredes del edificio hospitalario, nosotros lo concretamos en tres cosas, ¿no? La primera cosa es que sea un hospital facilitador. El facilitador quiere decir que favorezcamos al máximo que lo que se desplace sean los bits y no los átomos, es decir, la información y no las personas. Actualmente, para ir a recoger un informe, todavía tienen que venir físicamente al hospital, ¿no? El segundo punto es que sea un hospital abierto. Lo abierto para nosotros es que fomente la conversación con sus clientes, con sus familias, con sus usuarios, que les escuche y que les atienda, y transparente en el sentido de que publique sus resultados clínicos, las opiniones de sus clientes, etc., para buscar una forma de atender mejor a estas expectativas. La idea es en esta tercera parte donde más estamos trabajando últimamente. Y el hospital líquido, esta idea, pues, utiliza, digamos, todos los instrumentos que hay a su disposición, tanto los tradicionales de toda la vida, como el teléfono normal o, si queréis, el email, como los más modernos, como puede ser el smartphone o las tabletas o todas las herramientas de Salud 2.0. Lo importante aquí es entender que para nosotros todo lo que es la Salud 2.0, las herramientas de Salud 2.0, no es una modernidad más, sino que es una cosa entre más cosas. Es una cosa entre muchas más cosas, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es que forma parte de un conjunto de cosas y, por lo tanto, utilizamos de todas ellas para tratar de conseguir los objetivos que nos marcamos. ¿Qué es lo que queremos que fluya? Si decimos que es un hospital líquido, ¿no? Pues queremos que fluyan tres cosas principalmente. Servicios y recursos, cosas que son útiles a la gente. Conocimiento, un hospital es tradicionalmente un centro generador de mucho conocimiento. Y redes, ¿no? O sea, redes entendidas en el sentido de conexiones entre personas. Estas son las tres cosas que queremos que fluyan. Y queremos que fluyan a cinco grupos objetivos, ¿no? A otros hospitales, a atención primaria, a pacientes, a nuestros profesionales y otros profesionales, y a la sociedad en general. Entonces, toda esta conceptualización se aterriza en cuatro grandes bloques, ¿no? Que son la e-health, las redes sociales, los portales temáticos y los espacios virtuales, ¿no? Entonces, esta noche voy a hacer hablar sobre todo de estos dos que tenemos en el medio, ¿no? Todo y que los grandes trabajos de los últimos meses lo estamos haciendo en el primer bloc, en lo que llamamos en i-health, la teleasistencia, lo que en Estados Unidos se dice en online care, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicar un poquito en detalle qué cosas son las que tenemos en redes sociales y alguna cosita de portales temáticos, pero creo que habrá gente en las próximas semanas que lo hará mucho mejor que yo explicando estas cosas, ¿no? Entonces, voy a explicar sobre todo la parte B y a ver qué os parece, ¿no? Lo primero importante es que la idea nuestra es que tener presencia en las redes sociales no quiere decir estar en todas las redes sociales, ¿no? Como es gratuito darse de alta, es muy sencillo, pues la gente lo que hace es abrir cuentas de redes sociales, ¿no? La idea es que no es lo mismo tener una cuenta en redes sociales que tener una estrategia en redes sociales. Nosotros, si veis aquí, estamos en estos 10 sitios de aquí, pero no estamos en los sitios de la derecha. ¿Por qué no estamos en algunos sitios de la derecha? Pues porque todavía no tenemos claro cómo hacerlo o no tenemos recursos suficientes para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de LinkedIn tenemos más de 200 profesionales en un grupo de hospital, pero no sabemos cómo dinamizarlo bien, bien, bien. Y en el caso de 20, pues estamos viendo noticias últimamente que nos hacen pensar que le podemos sacar partido, pero todavía no tenemos muy claro exactamente cómo poder aprovecharlo para cumplir con los objetivos que tenemos, ¿no? ¿Para qué usamos las redes sociales en el hospital? Pues hay cuatro o tres más una formas clásicas, ¿no? De conseguir objetivos con las redes sociales. El primero es, digamos, que favorecer la marca o el posicionamiento del mercado, es decir, que sea más conocido. El segundo es establecer conversaciones, y estas conversaciones pueden ser tanto de servicios de atención al paciente como de las cosas. Y el tercero sería conseguir que la gente haga acciones, que haga algún tipo de cosas que nos permitan conseguir cosas a nosotros. ¿Qué es lo importante de estas tres cosas? Bueno, para nosotros lo que hemos elegido es dividir nuestros contenidos de estas formas. Nosotros no creemos que la estrategia de que el posicionamiento, impulsar la marca o el posicionamiento del mercado sea lo mejor para el hospital, creemos que hay otros medios, como puede ser la web, o notas de prensa, o etcétera, que generan mucho mejor que las redes sociales un posicionamiento del mercado correcto. Nosotros aquí solo lo que hacemos es una parte, yo diría que un 25% de las noticias, los contenidos que sacamos, pues tienen que ver con noticias del hospital y con avances científicos. El segundo punto, estamos hablando de establecer conversaciones, estamos hablando de, para nosotros, el gran objetivo, para lo que utilizamos las redes sociales, es para tratar de impulsar el troyano de la corresponsabilidad. Es decir, que los pacientes, en este caso nuestras familias, los padres que cuidan de los niños y los adolescentes, sean cada vez más responsables, más corresponsables de su salud. Y esto, ¿por qué lo hacemos así? Pues porque yo cuando era pequeño, pues una de las grandes broncas en casa era por la luz, apagar la luz, apagar la luz de salud, lo que cueste, etcétera. Seguramente los que tenéis hijos hoy en día, sois conscientes de que esto es una batalla que se ha ganado, los niños echan la bronca a los padres cuando las luces quedan sin apagar o cuando al lavarse los dientes por la mañana dejan el bifo correr, etcétera. Es decir, ese cambio en la percepción de la gente se puede realizar. Y entonces nosotros estamos en ese trabajo. Y la tercera cosa que se podrían hacer son acciones, acciones en el sentido de conseguir cosas. Por ejemplo, en el caso de Múnich, de las zapatillas, o en el caso de Dell, lo que realizan es un tema de tratar de conseguir más ventas a través de las redes sociales. Múnich, por ejemplo, lo que trata de hacer es vender más zapatillas. Nosotros, como no vendemos nada, pues no nos interesa esto. Nosotros el gran objetivo que tenemos es contribuir a la educación del paciente de forma que sean cada vez más corresponsables de su salud. Y aquí a esto dedicamos un 70% de los contenidos, más o menos. No estamos a favor de esos sitios que hacen anuncios como el hospital ha comprado un TAC o el hospital ha hecho 30.000 intervenciones. Creemos que esas son cosas que no interesan a los pacientes. Y la tercera cosa, perdón, la cuarta cosa que sí que nos parece muy interesante es todo lo que tiene que ver con bases de datos. Como os decía, como no os he dicho, perdonad, la diferencia entre lo que llamamos redes sociales y portales temáticos en el hospital, las redes sociales son plataformas ajenas, son plataformas que no son propiedad del hospital, Facebook, Twitter son propiedad de otros, y las bases de datos ahí pertenecen a ellos. En el caso de los portales temáticos, esas bases de datos sí que son del hospital y están registradas. Entonces, la estrategia que estamos avanzando en los últimos meses es tratar de conseguir e-mails y correos electrónicos que nos puedan servir para otro tipo de funcionamientos desde las redes sociales. El modelo que tenemos en el hospital es un modelo basado en dos bloques. Utilizamos una serie de herramientas para comunicarnos y una serie de herramientas como repositorios de información, principalmente para herramientas de comunicación utilizamos tanto Facebook como Twitter, aparte de los canales de RSS, y a nivel de repositorios todas las demás. No los utilizamos los de debajo para comunicarnos, simplemente porque no tenemos recursos suficientes para atender, si los tuviéramos abiertos. Entonces, ya suficiente carga tenemos entre el Facebook y el Twitter. Pero la idea es esto, utilizar una serie de herramientas, concentrar los esfuerzos en unas herramientas y trabajar con las otras de otras formas. Cuando las cosas aparecen, pues son cosas nuevas, y la realidad lo que sucede es que es preciso dotarse de una serie de herramientas que permitan, digamos, estructurar la participación. Aquí en el hospital tenemos tres herramientas principales, son tres documentos vivos, uno de los cuales es libre, podéis acceder a él a través de las redes sociales, a través de la web del hospital, que es la política de redes sociales, y los otros dos son, digamos, documentos internos. En la política de redes sociales, lo que establecemos son dos tipos de cosas. Lo principal es qué cosas, qué es lo que puede hacer el hospital, qué es lo que puede hacer el hospital desde las redes sociales, y sobre todo dividimos aquí en dos bloques importantes. El primero lo que es, cómo se han de comportar los profesionales cuando, digamos, interactúan desde las redes sociales, ya sea desde sus perfiles personales o de sus perfiles profesionales, si es que los tienen, por un lado, y por otro lado es cómo se tienen que comportar los profesionales cuando les pedimos que hablen del hospital, interaccionen con las redes sociales en nombre del hospital, como yo puedo estar haciendo ahora. Entonces ahí tenemos unas reglas establecidas que no tienen más que sentido común, pero una forma de ordenar el trabajo para que la gente sepa un poco cómo ordenar las cosas. El segundo bloque es lo que nosotros llamamos la guía de gestión de la participación, y aquí lo que hacemos es, tenemos un documento que creo que tiene unas 30 páginas más o menos, en el cual dividimos en cuatro bloques todas las cosas que nos pueden pasar a través de las redes sociales. Puede haber consultas, pues de trabajo, de voluntariado, de dónde encontrar tal información, etc. Puede haber críticas, ya sean positivas o negativas, puede haber sugerencias, de por qué no hacéis eso, qué os parece aquello, y un cajón de desastre que llamamos otros. Dentro de este bloque, lo importante es que lo que no hacemos es que las redes sociales vivan de espaldas al hospital. Lo importante aquí es que el hospital ya tenía una serie de canales de comunicación, las redes sociales es un canal más que se acerca a issues. Y aquí lo importante es contribuir a esos nuevos canales. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos una crítica positiva, perdón, una crítica positiva, así de un profesional, lo que hacemos es, aparte de dar gracias en el muro en Facebook, nos mandamos a nuestro servicio interno, que es el que lo distribuye internamente entre los profesionales de la casa, con otro tipo de comentarios positivos que llegan vía teléfono, vía e-mail, vía carta, etc. Y el tercer bloque sería lo que llamamos el manual de crisis, o sea, cómo funcionar en el caso de que se produzca una crisis. Y aquí principalmente lo que se establece son distintos niveles de crisis y sobre todo, cómo interactuar entre los niveles offline y online, que esto es muy importante. Esto es un día digital en el hospital, que hemos dividido en tres cosas, como veis, en la parte de arriba tenemos las webs, en la parte del medio tenemos las redes sociales y en la parte de abajo lo que llamamos los repositorios. Esto, bueno, como veis, pues tiene bastante... Si os fijáis, nosotros lo que explicamos siempre, esto una vez hablando con una persona de camper, él nos explicaba que casi todo, digamos, su actividad digital venía por su página web y no por las redes sociales. Nosotros, en cambio, como veis, tenemos una actividad importante en las redes sociales, seguramente porque nuestra gente es muy joven, estamos hablando de críos y estamos hablando de padres jóvenes, y entonces esto pues tiene una importancia grande y es un volumen importante de un crecimiento. Todo el volumen de actividad de la consulta de las webs, cuando se trata de webs que tienen incorporadas funcionalidades 2.0, como puede ser la vía metabólica, que es un portal de enfermedades congénitas del metabolismo que tenemos que es muy interesante, estos números crecen, mientras que las que son 1.0 se mantienen estables o tienden a poder crecer. ¿Cuál es una de las razones de éxito, aparte de creérselo, creer en el modelo y que la gente que trabaja en todos estos temas es una gente muy, muy, muy buena, que hacen que todo brille de una forma espectacular? Pues es que tenemos un modelo de intermediación que es un poco distinto del que es estilo de la literatura, ¿no? O sea, tradicionalmente se considera siempre que cuanto menos actores hayan una relación, mejor, ¿no? O sea, por un lado tenemos los pacientes y por otro lado los doctores, ¿no? En nuestro caso tenemos dos agentes muy interesantes que nosotros llamamos por un lado los seeker givers, ¿no? O los cuidadores, que en este caso son los padres, ¿no? Son gente muy sensible a las necesidades de sus hijos, ¿no? Por un lado y por otro lado lo que tenemos es el hospital, ¿no? En el hospital aquí tenemos una persona que es la community manager que es Julia Cutillas y tenemos otras personas como Arián Tarbal o como Jordi Fabrea que trabajan en ese tema y lo que hacen aquí sobre todo es centralizar las relaciones con los profesionales del hospital. Un debate muy interesante que hay en las redes si todos los doctores tienen que hacerse amigos de sus pacientes en Facebook, ¿no? Bueno, nosotros lo que sabemos es que nuestros doctores tienen perfiles personales, muy pocos tienen perfiles profesionales y esto normalmente es así y no solo en nuestro hospital y lo que nos funciona muy bien es que nosotros desde el departamento lo que hacemos es nos ponemos en contacto con los doctores para tratar y con las enfermeras para tratar de vehicular esta relación, ¿no? Entonces, una relación que tiene muchos más actores pues en realidad acaba funcionando mucho mejor que tuviera menos, ¿no? precisamente por la característica de nuestros pacientes que son niños por otro lado por un modelo impulsado desde el cognitima con lo cual la relación principal se establece en el nivel entre el hospital por decirlo a una forma a nivel institucional y que actúa de intermediario con los doctores y por otro lado los padres de las familias, ¿no? Y cuando nosotros hicimos una encuesta cuando llevábamos un año más o menos pues hicimos una encuesta con nuestra gente de Facebook, ¿no? y entonces pues no nos respondió mucha gente casi 100 pero los resultados que sacamos fueron muy interesantes y los resultados, ¿no? nosotros les preguntamos si a raíz de nuestras actividades en las redes sociales habían hecho alguna serie de cosas distintas, ¿no? La primera es que fueran más proactivos con su salud la segunda era que introducieran un hábito de vida saludable el tercero es que encontraran gente con sus mismos problemas de salud o el cuarto que se acercaran más al hospital, ¿no? Curiosamente la cuarta tenía un volumen importante, ¿no? Esta es la gente que respondió sí, sí, muchísimo pero sobre todo a nosotros nos interesa mucho esto, ¿no? O sea, hay un volumen de gente que ha introducido hábitos de vida saludables debido a este tipo de información, ¿no? Y este aquí es donde nosotros creemos que es donde tiene la gracia de la utilización de las redes sociales como elementos de cambios en la conducta, ¿no? O sea, siempre un cambio en la conducta tiene un impacto mucho mayor que un medicamento, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo aquí la utilización del Facebook tiene mucho valor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hasta aquí la charla o las cuatro lecciones que hemos aprendido nosotros hasta aquí es primero que todo esto que llevamos un año y medio haciendo pues que ha tenido un impacto positivo no solo en el cambio del modelo o sea, en esta idea de hacer a los pacientes más corresponsables de salud sino también en la marca, en la comunicación y la atención al cliente. Es decir, tiene unos impactos positivos indirectos derivados de toda la actividad que se hace y esto es muy positivo, ¿no? Lo segundo es que invertir en salud y no en la marca es positivo, ¿no? Nosotros creemos que esto tiene un valor y sobre todo con los tiempos que corren en el largo plazo. Tercera, que había miedos injustificados, ¿no? No ha pasado absolutamente nada que no estuviera ya pasando. Es decir, normalmente antes de empezar pues siempre hay un cierto respeto a esto porque en realidad pasas a entrar a un nuevo ámbito que estás, digamos, más visible para todos, eres más transparente. Pues no pasó exactamente nada que no estuviera ya pasando y ciertamente nos hemos tenido sorpresas muy positivas sobre todo cuando tenemos algún tipo de crítica negativa gente que nos... gente de nuestra comunidad que ellos explican su valoración y explican lo positivo que ha sido, ¿no? En el hospital con lo cual esto es bueno. No, 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 no. No creemos que lo hacemos todo bien sino que el compromiso que tenemos es si en algún momento hacemos las cosas mal tratar de arreglarlas lo mejor que podamos, ¿no? Y entonces no ha pasado absolutamente nada que no estuviera pasando. Y lo cuarto es que no estar en las redes sociales puede salir caro aunque estar es relativamente barato aunque no sea gratis, ¿no? Lleva una carga de trabajo importante que la tecnología es, digamos, más barata o baratis en muchos casos. Digamos que la gestión de todo esto tiene una complejidad pero lo que sí es cierto es que nosotros tuvimos la experiencia de que había un padre un padre importante una persona importante en el hospital que era un padre que había montado una red social con el nombre del hospital, ¿no? Y esto, bueno, pues estaba utilizando el nombre del hospital, ¿no? De una forma muy correcta pero de una forma, digamos que podía suponer algún riesgo sobre todo para él, ¿no? Y para nosotros en el futuro con lo cual a veces esto uno nunca lo sabe, ¿no? Yo siempre explico que la salud 2.0 es mucho más complicada que la web 2.0 porque la salud 2.0 pues no podemos hacer según qué cosas por Facebook no podemos hacer prestación asistencial por Facebook, ¿no? En cambio, bueno, pues otro tipo de empresas sí que podemos hacer cosas por Facebook, ¿no? Bueno, pues es un tema importante a considerar la experiencia nuestra general no solo en redes sociales sino todo lo que tiene que ver con el hospital líquido ha sido muy, muy, muy positiva y, bueno, no tenemos, digamos, nada más que nada más que seguir aprendiendo y seguir compartiendo lo que hacemos y nada más quedo abierto a las preguntas espero que que más o menos haya cumplido un poco lo que se esperaba y que todos los que estáis del otro lado que ya sois más de 50 bueno, pues el rato invertido sabráis que habéis aprendido algo ¿me oyes, Jorge? ¿me oyes, Jorge? estoy aquí tratando de leer un poco lo que sale por aquí por la derecha bueno, en primer lugar muchas gracias lo has hecho bueno, yo creo que genial todo el mundo está de acuerdo vale, perfecto y si queréis pasamos a a las preguntas yo me he apuntado tres que he podido pillar en el chat así rápidamente pero no sé si tendréis más así que bueno vamos a os pido si habéis hecho alguna pregunta anteriormente que la repitáis porque volver al chat cuando todo el mundo está escribiendo es casi imposible entonces yo voy a hacer las dos o tres que he apuntado aquí vamos a ver antes de que se me pase la de Rafa ¿el CM consensúa la respuesta con el especialista? sí siempre sí, sí normalmente nosotros el flujo de trabajo que tenemos es que hay dos tipos de preguntas preguntas digamos de localización de información o preguntas genéricas que la community manager es capaz de resolver y preguntas que tienen precisan un input clínico ya sea de médicos o de personal de enfermería en esos momentos digamos que hay acuerdos establecidos con los jefes de los servicios para ponerse en contacto con ellos atender las preguntas y resolverlas ok nos preguntaban también ¿cuántos miembros hay en el área de innovación? en el área de innovación que no solo hace esto sino que hay muchas más cosas hay una, dos una está el director de innovación doctor Llamo Pérez Fireholz y después estamos una, dos tres personas y media haciendo esto y 17 millones de cosas más vale ok también nos preguntaban por el grado de implicación de los profesionales y cómo se fueron adaptando cómo lo hiciste los profesionales normalmente lo que hacemos es tratamos de identificar profesionales sensibles con estos temas es decir no no pedimos a gente que no cree en esto pues que no que nos nos ayude normalmente nos apoyamos en la gente que cree mucho en esto que son unos cuantos no son todos pero son unos cuantos y esas personas son las que ayudan a que el hospital le dé respuesta a estos temas ok bueno voy porque es que hay muchísimas preguntas ¿qué implicación existe por parte del personal de enfermería? tenemos muchas enfermeras aquí en el chat y nos preguntan porque antes comentabas hablabas de doctores y entonces nos hemos puesto ahí un poco si lo he visto siempre me pasa pido disculpas de hecho de hecho no lo comentaré mucho pero nosotros y esto os lo recomiendo que si queréis os ponga en contacto con la persona que os explique la experiencia que tenemos con 5 minutos 5 minutos es un programa de formación liderado por enfermera que Marta Fernández que trabaja parcialmente también en la área de innovación que son digamos unas charlas 5 minutos todos los viernes en los cambios de turno que se pasan dos veces con píldoras de contenidos de alta calidad esto es una historia de éxito absoluta en el hospital premiada hace dos años por el colegio de enfermería de Barcelona que lleva un año y pico de formación y yo creo que lo mejor Olga es que si quieres os ponga en contacto en ellas y que ya os lo explique un día porque la verdad que es un caso de éxito excepcional pues nos parece una idea genial por supuesto a ver más preguntas nos preguntaban también que cuántas camas tenéis en el hospital no sé si esto nos lo has comentado antes no 350 más o menos 340 350 también nos preguntaban si solamente se hacían acciones con los padres o si se podía hacer o se hacía algo directamente con los niños hacemos cosas con los niños pero más desde otros ámbitos desde el bloque 1 que nosotros llamamos el bloque Big Health ahí estamos haciendo telemonitorización hemos hecho un piloto de telemonitorización con pacientes diabéticos con niños diabéticos que nosotros tenemos más de 700 perdón casi 700 y entonces bueno pues ahí hacemos cosas con ellos directamente y dentro de las algunos de los contenidos son directamente para ellos pero desde Faros también hacemos cosas para los niños que es el observatorio que tenemos para todos los temas de infancia y adolescencia yo creo que hacemos cosas un poco para los dos pero nada concreto para uno o para otro si lo tuviera que definir nos preguntaban si todo el personal tiene una cuenta propia a través de la que contestan o si hace todo se filtra todo digamos a través de de un canal concreto de los cristianos dentro de la política de redes sociales los profesionales son libres de tener sus propias cuentas personales en todas estas cosas lo único que se les pide es que por decirlo de alguna manera expliciten siempre que son profesionales del hospital San Juan de Dios sobre todo cuando se hable del hospital y normalmente todo esto lo que hacemos es se vehiculiza a través del hospital del trabajo de la community manager ok también nos preguntaban antes ¿por qué no teníais todavía una cuenta en Google Plus? lo estáis estudiando bueno sí bueno sí creo que Julia lo estaba mirando sí que ha estado mirándolo un poquito pero en principio es simplemente un criterio de concentración de esfuerzos o sea yo creo que el problema es que hay tantas cosas nuevas y tantas cosas nuevas que vendrán que lo que siempre hacemos es reservamos los dominios digitales cuando aparece alguna iniciativa que nos parece que tiene sentido pero eso no quiere decir que inmediatamente entremos ¿no? ok estudiáis primero ¿no? un poco como correcto una pregunta que me ha parecido muy interesante si esto es tan digamos si funciona tan bien y por lo que vemos bueno tiene esa potencia la educación al paciente ¿por qué no se están copiando otros hospitales? esta pregunta yo creo que tiene una respuesta muy 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 sencilla porque nosotros la fuerza que tiene el hospital San Juan de Dios es que tiene muchos contenidos de salud propios ¿no? cosa que es muy complicado de tener otros hospitales otros hospitales lo que tienen tradicionalmente otros centros de atención primaria o hospitalaria lo que tienen principalmente son las noticias que generan sus departamentos de comunicación ¿no? entonces ante la ausencia de una cosa lo que hacen es tiran hacia el otro sitio el hospital es el gracias al doctor Santi García Tornel que es un gran bloguero reconocido con reflexiones de un pediatra curtido él consiguió en su momento que el hospital fuera el traductor oficial para todo de Kids Health que es una gran web de consejos médicos para niños adolescentes y padres de los Estados Unidos es el referente mundial y somos los traductores oficiales al castellano y además de esto el hospital tiene también un pool importante de consejos ¿no? entonces yo creo que esta es la gran diferencia entre no creo que sea un tema de de dinero ¿no? sino creo que es un tema de que los los buenos contenidos en España son difíciles además pasa una cosa que es que tú no puedes tener contenidos tú no puedes coger contenidos de qué sé el país el mundo el ADC y ponerlos en tu sitio ¿no? porque puede ocurrir que alguna de las praxis que se comenten en eso o que se recomienden en esos artículos sean contrarias a las que practiquen tus profesionales con lo cual irías tirándote contra tus castillos ¿no? ok una pregunta que nos han hecho varias personas también en el chat era si la ACM era periodista o cuál es su profesión su formación es periodismo sí Julia es periodista sí, sí pero yo creo que no es su o sea yo creo que ella es una persona que lo hace muy bien pero creo que su fortaleza no es ser periodista sino que se involucra muy bien se maneja muy bien con el resto de estamentos del hospital ¿no? y entonces interacciona muy bien con con las distintos digamos somos agentes con los que tiene que interactuar y esto hace que la respuesta de toda la gente al hospital sea mayor ¿no? ok a ver nos preguntaban de dónde sacan el tiempo los profesionales para responder sí creo que has comentado antes que se les se les entre comillas permitía un tiempo extra para hacer este tipo de cosas bueno normalmente para los temas de redes sociales aquí lo que tenemos son acuerdos puntuales con los distintos servicios importantes del hospital y aquí digamos que es un tiempo que está incluido en sus en sus sobre decirlo en sus horarios laborales no suele ser mucho tampoco en el caso de los portales temáticos por ejemplo como es faros o guía metabólica aquí tenemos profesionales dedicados ¿no? en el caso de la guía metabólica pues tenemos una dietista tenemos una una neuropediatra tenemos una bioquímica tenemos una madre de familia bueno pues aquí tenemos gente part time que se dedica a esto y en el caso de la IGEL lo que llamamos la teleasistencia lo que estamos trabajando sobre todo es tratar de que la consulta online y la teleconsulta y estas cosas ¿no? que he explicado poco pero que principalmente es el email seguro o la videoconferencia segura esto que sean dentro de sus horas de trabajo no son cosas que o sea las formas de atención no presenciales son tan válidas incluso a nivel legal como las formas de atención presenciales ok también nos preguntaban ¿cómo medíais el retorno? bueno lo medimos de dos formas medimos por un lado vamos a decir los datos vamos a decir de tráfico de internet es decir lo que es la la participación y la viralidad por decirlo de alguna forma por un lado y por otro lado lo que miramos es nosotros tenemos una serie de objetivos ¿no? que nos marcamos que es pues tratar de hacer los pacientes más corresponsables que se conozca más la salud etcétera y aquí lo que hacemos es encuestas mediciones etcétera ¿no? yo creo que todavía es pronto para hacer grandes números pero yo creo que sí que en los próximos próximos años seguramente estaremos en condiciones o el próximo dos años de poder hacer un buen estudio de medición para ver qué impacto tiene esto si tiene un impacto neutro negativo o positivo ¿no? en la salud de los pacientes ok nos preguntaban también que ¿cómo convencéis al gerente y a la orden para poner en marcha todos estos temas en redes sociales etcétera etcétera ¿de quién surge la idea y cómo convencéis? bueno la o sea aquí en este hospital el equipo directivo es muy moderno el gerente es una persona muy está muy al día de todas las cosas nuevas los que lo conocen pues lo saben entonces no es que nosotros le comenzamos a dar sino que él convence a los demás ¿no? de hecho bueno yo no trabajaba en el hospital y él es el que me convence para incorporarme a este proyecto o sea que es una cosa que ya nace desde el hospital también fue pionero hace cuatro años yo creo en nombrar un director de innovación desde el doctor Pérez Payarols ¿no? a un momento en el que no había ahora hay pues cuatro o cinco en Cataluña ¿no? yo siempre digo que si el día de mañana lo que es digamos la referencia es la teletransportación de profesionales pues el hospital incorporará un perfil para hacer teletransportación de profesionales porque es un hospital que está siempre en la vanguardia de las cosas que están cambiando la prestación de los servicios asistenciales ok a ver me piden por aquí que te pregunte por las relaciones con el gabinete de comunicación muy buenas nosotros tenemos trabajamos con mucho con el en el departamento de comunicación que está compuesto por dos personas y media tres personas ¿no? sobre todo porque muchas de las noticias vienen por ahí sobre todo las digamos ese 25% que decía que eran institucionales acordamos sobre todo los mensajes los temas de crisis a participar en temas de formación conjuntos ellos llevan más la web nosotros llevamos más los temas de redes sociales y de health es todo es un trabajo muy conjunto ok bueno la verdad es que tenemos tantas preguntas nos pregunta Pachuca también ¿cuál es la implicación de las matronas? ni idea me pilláis no sé si es alta o baja preguntar yo no sé ok y de los centros de salud nos preguntan por aquí si nosotros o sea el hospital no tiene asignado no tiene digamos no olvido tiene asignados unos centros de atención primaria por la zona que le corresponde no son nuestros son el ICCS el Instituto Catalán de la Salud y lo que sí es tenemos un programa que se llama Vincles que quiere decir vínculos en catalán es un programa también de éxito que tiene un hospital de hace yo creo que tranquilamente cuatro años en el cual lo que se hace es que trabaja conjuntamente con gente de la atención primaria todo el tema que tiene que ver tanto como protocolos como referencias etcétera y tienen dos servicios digitales importantes y tendrán un tercer hombre participan en la redacción de una newsletter conjuntamente tanto el hospital como la gente de atención primaria aquí un comité editorial conjunto y es una revista que sale cada tres meses y que podéis encontrar en nuestro ISU me parece que las tenemos todas son muy interesantes y por un lado tenemos eso y por otro lado tiene una línea caliente tanto a nivel de email como a nivel de teléfono para resolver todo tipo de problemas referentes a derivaciones con ese Z ok bueno no sé si tenéis más preguntas la verdad que el chat está frenético es bastante difícil seguirlo no sé si tenemos más preguntas a ver vale ok vamos a ver a ver a ver bueno no sé si tenéis más preguntas para Jorge os recuerdo como 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 que como ha educado querías decir eso si como ha educado a los padres como se ha educado a los padres bueno digamos no se educa a los padres sino lo que se hace lo que se hace se trata de proveer información ¿no? a información clínica de calidad fácil de entender ¿no? de forma que que sea posible pues para ellos pues incorporar estos 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 conocimientos en prácticas en hábitos de vida saludables a ver a ver que nos han preguntado por aquí que relación se tenía con los centros escolares no sé si hacemos cosas con con centros escolares pero a nivel de servicios por ejemplo sé que desde la desde la unidad de trastornos del aprendizaje se hacen cosas pero no sería yo la persona más adecuada para hablar de ello ok también os pregunta si si os si os han afectado los recortes sanitarios de alguna forma si claro el todos los centros concertados han tenido un recorte de un 10% en sus presupuestos y esto lógicamente lo que hace es bueno pues que haya que haya que haya que haya tenido un impacto tanto en personas como en proyectos lógicamente si ok bueno si si os parece sé que que quizá tengáis muchas más preguntas pero llevamos ya con Jorge unos 53 minutos por lo tanto creo que que bueno que ya podemos dejarle descansar os recordamos os voy a poner la última diapositiva en la que tenemos sus datos de contacto o si alguien quiere preguntarle alguna cosa a posteriori o quiere consultar con él algo a través de de twitter o a través de su correo electrónico no sé si si alguien quiere decir algo más antes de acabar sino lo dicho podéis preguntarle lo que queráis por aquí y él espero que cuando pueda porque es una persona muy ocupada os conteste a vuestras dudas daros las gracias a todos por estar aquí esta noche a pesar del fútbol o puentes y similares y nada por supuesto dar las gracias a Jorge que